... ... ... ... ¿No? Hola a ti, yo soy muy guóstia. Y ahora mismo, con el desgarrado al museo de Euron, en el municipio de Oaxaca. Y nosotros, otros proyectos que estamos viviendo, y nos vamos a ir viniendo, Así que, a la gente lo dice, Digo, no tiene nada, y tal, y luego, tenemos que tenerlo con el que le damos. Eso es que el proyecto de la proyección y el proyecto de la crítica Y en el momento tiene la crítica y eso es que hay que tenerlo en la parte que se hacía y los científicos se han creído que se han creado en el mundo. Y, además, el que ha creado, es que se han creado en la vida, y que se han creado en la vida, y que se han creado en el mundo, y que se han creado en la vida y se han creado en el mundo. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación por parte del Museo de la Paz de Guernica, para nosotros es una oportunidad de presentación de un proyecto de investigación que en realidad tiene su origen en un encargo directo del Parlamento Vasco. Un acuerdo adoptado por mayoría en la comisión y en esta comisión ya establece claramente que el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a la elaboración de un informe independiente y completo en el plazo de seis meses y que se ha encargado a un grupo de la Universidad del País Vasco. Bueno, brevemente nuestro grupo de investigación se formó en 1989 y algunos de los mismos del grupo de investigación, de mi persona, ya en 1986, con motivo del 50 aniversario de la Guerra Civil, se organizó un congreso dirigido por Tuñón de Lara en 1986 y es interesante ver y hacer un breve repaso del índice, puesto que en ese congreso algunos, bueno, al menos hubo una ponencia en la mía que abordaba el tema de la represión a la entrada del franquismo y las consecuencias del franquismo y también se ha analizado el primer franquismo desde el punto de vista económico-social. Con esto quiero señalar que ya esta preocupación existe, al menos como motivo, de este evento y de estos 50 años en 1986. ¿Por qué no se siguió ya en esa línea? Pues fundamentalmente por una razón, porque todos los archivos documentales y los historiadores trabajamos con evidencias documentales, estaban bloqueados y cerrados. Solamente existía una vía que era la vía oral. Pero sin embargo, ya en ese momento, en otras universidades, concretamente en la Barcelona, ya se defendían tesis doctorales sobre la represión y sobre las consecuencias que significaban la guerra, que sabemos que la guerra se inicia en el 36, pero según nuestra interpretación y según la interpretación propia de la doctrina establecida por el franquismo, esto no desaparece, no finaliza hasta 1978, en el que se restablecen las libertades democrativas con garantías legales. La primera parte de la exposición la va a desarrollar un miembro del grupo, es un Nay Belostegui, un joven doctor, especializando precisamente en memorias públicas. Y vamos a ir intercalando esta interpretación y esta exhibición y esta exposición por una parte de lo que contribuye este primer volumen de senderos de la memoria, de espacios y lugares, y también hablaremos de la segunda parte que se saldrá pronto, uno de los coautores de la segunda parte que está también presente aquí, y la segunda parte de este volumen de senderos de la memoria. ¡No, no, no, no! ¡Unay Belostegui! ¡Z ¡No, no, no, no! ¡Nosotros vamos a hablar en inglés, ¡No, no, no! Bueno, como bien ha comentado Eseba hemos venido a presentar el proyecto de investigación que nos encargó que nos fue encargada por el gobierno y para ello hemos pensado que sería oportuno realizar una pequeña presentación del contexto que todo el mundo lo conoce, pero la semana que viene será el 85 aniversario de la proclamación de la segunda república española y el 80 aniversario del comienzo de la guerra civil o del fallido golpe militar contra la segunda república lo que precedió a 40 años de dictadura militar franquista como anécdota os hemos traído una imagen de, bueno, según el Ministerio de Trabajo Español hasta el 2010 Franco fue el personaje no norteamericano que más veces apareció en la revista Time en la famosa revista Time en la portada de la famosa revista Time que sale en ocho ocasiones nos habla un poco de cómo fue la dictadura o cómo aquella aquel golpe fracasado como se perpetuó durante tantos tantos años con la muerte del dictador comienza la quiebra de la dictadura y uno de los primeros ejercicios respecto a la memoria o a la no memoria se llevó a cabo con la conocida ley de amnistía general proclamada en el en otoño del setenta y siete bueno, el objetivo de aquella ley era la bueno, más que la reconciliación o la reconciliación con el olvido ¿no? un modelo crear un modelo de impunidad hacia los golpistas y hacia los cuarenta años de ejercicio militar llevado a cabo en España nos encontramos con frases que no sé si se leen con frases como estas que representan muy bien que fue aquella ley de amnistía y el contexto en el que se se decidió proclamar aquella ley ¿no? una amnistía de todos para todos un olvido de todos para todos porque hechos de sangre ha vivido por ambas partes también por el poder olvidemos pues todo es decir la ley eximía a los responsables del golpe militar y eximía a los responsables de la dictadura que duró cuarenta cuarenta años ningún militar ni civil fue juzgado por la ni la represión ni los crímenes cometidos durante la guerra civil ni por ni después durante la dictadura nos encontraríamos en y haciendo caso a las referencias que hacía Julia Rosti en su día con tres modelos de memoria de la identificación por una parte de la confrontación solo la identificación de una sola parte un segundo aspecto sería la reconciliación comienzos de la reconciliación de la memoria en donde ambas partes son se identifica ambas partes y una tercera parte sería la reparación o el intento de restitución del pasado la frase que habéis leído arriba no es de ningún ministro franquista español sino que la dijo Xavier Azayus en su día es algo generalizado de la época no es una cosa que lo haya dicho algún ministro es ministro o militar franquista lo que habla mucho del contexto en el que se tomaron aquellas decisiones después de la ley de amnistía el gobierno los diferentes gobiernos españoles hicieron poco para el reconocimiento de las personas que fueron privadas de la libertad de la libertad uno de los principales leyes fue el que proclamaron en 1990 donde se reconocía aquellos que estuvieron confinados en algún tipo de cárcel estuvieron privadas de libertad durante más al menos tres años fueron denegadas de todas las solicitudes que se presentaron fueron denegadas casi la mitad de ellas por dificultad de presentar papeles de mostrar etcétera 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 para intentar rellenar este vacío las comunidades autónomas después de aquella ley bueno proclamaron otros leyes y decretos que también en su mayoría fueron insuficientes o han sido insuficientes tenéis bueno os hemos traído la lista de algunas de las leyes o decretos firmados en diferentes años por las diferentes comunidades y veréis que en todas ellas la columna final la denegación de las solicitudes pues es casi llega a la mitad hay algunos algunas leyes más como las del gobierno vasco en los 80 pero bueno las principales pueden ser estas y de aquí pasamos al año 2007 cuando el gobierno español del entonces presidente de Rodríguez Zapatero aprueba una nueva ley con la ley de memoria histórica que se pensaba que venía un poco o afrontaba de verdad el problema que se estaba viviendo el estado español pero las críticas a dicha ley llegaron al día siguiente tanto instituciones internacionales organismos internacionales como instituciones más nacionales nacional y local las más pronunciadas como la Misti Internacional o la propia ONU os hemos traído una referencia de uno de los relatores de un informe que realizó la ONU en 2004 donde decía sobre la ley de memoria histórica que no se estableció nunca una política de estado en materia de verdad no existe información oficial ni mecanismo de esclarecimiento de la verdad el modelo vigente de privatización de las exhumaciones que delegan esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones alimenta indiferencia de las instituciones estatales una crítica directa a las instituciones o organismos políticos que dirigían o han dirigido o han querido pretender o han pretendido dirigir este reconocimiento a la memoria bueno el presidente bueno el presidente en funciones actual confirma lo que venía o lo que se venía viendo al menos desde el 1977 con estas dos otras dos afirmaciones que los hacía de manera holgada y quizá chulesca ¿no? de noviembre de 2015 el año pasado en campaña electoral preguntado por un periodista respondía la asignación presupuestaria los cinco presupuestos que ha hecho este gobierno la aplicación de la ley de memoria histórica previa Zapatero ha sido igual porque fue cero todos los años el periodista preguntaba ¿por qué no habéis derogado la ley? y él respondía que no hemos derogado pero la asignación presupuestaria ha sido cero no hemos hecho nada para impulsar la ley y en abril bueno la semana pasada esta semana la entrevista que le hizo el famoso reportero de las sextas del Évole le respondía otra vez bueno le preguntaba sobre el mismo tema y le contestaba a Rajoy que no hay que seguir mirando al pasado no tengo claro que el gobierno pueda hacer nada por arreglar solo dice el presidente de un país democrático como España más allá refleja muy bien la postura oficial política o de las instituciones políticas que se ha ido llevando a cabo desde aquella ley de amnistía de 1977 y con este contexto un poco empezaremos ahora a hablar de Joseba y yo empezaremos a hablar de haremos una introducción del libro de Erick había una descripción de memorias distintas memorias individual colectiva cultural política nosotros siguiendo a Orstegui queremos interpretar las memorias y en este momento sin querer todo el mundo estamos en una red pues la memoria es una especie de red el recuerdo va cambiando y va transformándose nuestro recuerdo sea distinto ante los sujetos que lo vivieron y de las próximas generaciones la memoria es la red reticular en la que aparecen todos los recuerdos por eso quiero sobrevivir que todavía desde un punto de vista institucional o de algunas instituciones estamos inscritos en la memoria de la impunidad la memoria de la reconciliación la que ha cultivado los sucesivos gobiernos democráticos españoles desde 1968 en la que se establece una distancia y una equidistancia falsa equidistancia si ustedes leen el comunicado del presidente socialista del gobierno en 1986 es un modelo exacto más allá de la intervención de Xavier Arceus con motivo del debate de la ley de amnistía en 1986 cumplió el 50 aniversario de la guerra y hay equidistancia y justamente la nueva ley de Zapatero de 2007 abre la puerta para una nueva memoria que es la de reparación y de restitución y en ese contexto se ubica la resolución del parlamento vasco y el encargo del gobierno vasco y concretamente quien está gestionando una memoria de restitución y reparación es el departamento de derechos humanos del gobierno vasco y particularmente en este último mandato bajo la dirección de John Ana Fernández y Mónica Hernando y en ese contexto es donde aparece nuestro trabajo o el encargo como hemos desarrollado como hemos planteado el primer capítulo nuestro es definir que la memoria no es el pasado no tenemos fascinación por el pasado somos pasados y hay 75-80 organizaciones y finalmente hemos querido que en el primer capítulo aparezca la relación de entidades censadas que se dedican a cultivar el presente de un presente sin corte con el pasado y este capítulo fue realizado este primer censo con la encuesta a cada uno de los grupos que son los espacios de la memoria viva contemporánea lugares de memoria protagonizados por entidades públicas y privadas en el Peribasco en la actualidad en el 2015 que es cuando elaboramos el informe una y ya que estoy aquí aprovecharemos para hablar un poco de cómo fue el proceso porque nos parece interesante como ha mencionado Joseba de que estamos hablando de la memoria bueno estamos hablando del pasado pero un pasado realizado desde el presente donde se ha mantenido donde se ha conservado donde se ha trabajado más esa memoria y partiendo de las instituciones públicas políticas estamentos políticos y demás o su indiferencia o al menos la poca bueno las pocas ganas que han demostrado para encarar el problema hemos visto que la principal respuesta o una de las principales respuestas ha venido o ha surgido desde otros sectores sociales como pueden ser las asociaciones algunas iniciativas públicas semi públicas o privadas para nosotros estos todas estas iniciativas forman parte de espacios los hemos llamado como espacios de memoria viva o lugares de memoria o lugares donde se trabaja y se mantiene esa memoria un trabajo que se hace desde el presente modelo para y todas ellas constituyen un modelo para la conservación de las memorias hemos querido ofrecer una primera perspectiva global de la comunidad autónoma de cómo están distribuidas y qué tipo de asociaciones iniciativas se llevan a cabo en las tres provincias planteamos al comienzo de la investigación planteamos una serie de preguntas cuántas la primera la principal cuántas asociaciones existen no había un censo hasta entonces no había un censo de asociaciones iniciativas relacionadas con la memoria dónde se localizan y en qué trabajan y quiénes son los que forman esas asociaciones o quiénes han llevado a cabo esas iniciativas para ello hemos utilizado diferentes fuentes registros de asociaciones una relación del gobierno vasco la relación que tú tenías el gobierno vasco con algunas asociaciones iniciativas biografía y sobre todo internet y hemos visto que algunas de ellas forman páginas de facebook blogs etcétera etcétera por lo que ha sido un instrumento para intentar contactar con ellos para ello hemos creado una ficha de contacto y nuestra intención era realizar entrevistas a cada una de ellas o a sus representantes hemos visto o cometamos el proceso pero vimos que era se hacía cada vez más difícil el hecho de contactar con algunos y después después de haber contactado con otros vimos que era un proceso muy lento poco productivo y que recibíamos respuestas de todo tipo entonces nos centramos en que ya que el gobierno vasco decía que el proyecto había que terminase en dos en seis meses pues decidimos responder a las dos primeras preguntas y dejar la tercera pregunta para el siguiente proyecto o para proyectos posteriores la de cuántas asociaciones existe y dónde se localiza esta es la ficha que utilizamos o queremos utilizar para catalogar las asociaciones donde aparece la descripción el objetivo la localización la dirección contactos correo electrónico teléfono etcétera y luego las partes más importantes que en la mayoría de los casos todavía no hemos conseguido rellenar del todo la de bueno identificación de lugares de memoria los trabajos que han realizado hasta ahora y los trabajos que pretenden o quieren realizar en el futuro y luego alguna algo que añadir un aspecto de este alguna queja alguna recomendación algo que pueda servir para futuros proyectos investigaciones entonces como mencionaba las respuestas han sido de todo tipo ha habido en algunas ocasiones ha habido buen feedback y bueno llegamos a la conclusión de que y ellos han llegado a la conclusión de que como mencionaban en las ponencias anteriores que hay mucho trabajo por delante son las propias asociaciones las primeras que dicen que sí que en el aspecto de la memoria hay mucho que hacer por delante algunas sugerencias dirigidas sobre todo a los estamentos públicos de que no se ha demostrado demasiado interés hasta ahora pocas ayudas económicas más trabajo en archivos conservación de documentos etcétera 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 y bueno lo más positivo que hemos sacado de aquí es que aparte del feedback algunas asociaciones sobre todo algunas locales se han puesto de acuerdo les ha parecido les ha parecido bien el proyecto de poder identificar aquellos lugares con una perspectiva más general hemos realizado con la información que tenemos ya que nos faltan todavía muchas asociaciones por catalogar para saber quiénes las forman y demás una especie de tipología de las 75 o 6 asociaciones e iniciativas privadas a cabo en el contexto de la memoria y vemos que bueno al menos 35 de ellas de 75 76 35 de ellas se han creado hace 5 6 7 8 años en contexto de la aprobación de la ley de memoria histórica a partir del 2006 2007 y en torno al 75 aniversario de la guerra civil o el comienzo de la guerra civil en 1936 37 pues 2012 la mayoría de estas asociaciones se dedican pues algunas realizan exhumaciones identificación de fosas realizan homenajes publicación de libros organización de exposiciones etc etc y bueno hay una serie de rasgos característicos simbología utilizada por estas asociaciones que se repiten en muchas de ellas como la utilización de la rosa roja la utilización de las icurriñas la bandera republicana española como idealización quizás de la democracia de los derechos eliminados por el golpe franquista la lucha antifranquista etc 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 y por sentencias como la de porque la constitución olvida nuestros padres nuestros muertos porque no hay esa intención de recordar el pasado os he traído algunas de las algunas imágenes para que ven claramente la simbología que utilizan estas asociaciones que se repiten en la mayoría de los casos después hemos catado las diferentes asociaciones en diferentes grupos hay algunas principales o por los proyectos que realizan o por el eco que tiene la sociedad vasca las más nombradas las que más aparecen etc 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 otras más pequeñas pero que están ligadas de una forma más directa o indirecta a esas asociaciones que más eco resonancia tiene la sociedad vasca otras asociaciones iniciativas o fundaciones ligadas a partidos políticos sindicatos etc etc asociaciones más locales que están estas sí la mayoría bueno están formadas por historiadores aficionados a la historia etc 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 y algunas iniciativas que se llevaron a cabo en su día como la asociación de familiares excursilados de Alpodeva la voz de las víctimas de fusilidades en Ondarroa un congreso de la guerra civil realizado en Gasteiz etc 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 y bueno otro tipo de asociaciones que su principal dedicación no es esta pero que sí son importantes porque bueno tienen importantes bases de datos han acumulado documentación que pueden servir en futuros proyectos para trabajar con la memoria con la memoria en la memoria el Culturicardia tiene uno de las principales bases de datos del libro en la aldea y recoge un montón de información que puede servir información directa individual de la memoria individual que mencionaba antes Eric las personas que vivieron esta época y la contestación a la tercera pregunta la que qué tipo de trabajo realizan quienes componen estos grupos bueno todavía con las respuestas que recibimos y el tiempo que teníamos no hemos sido capaces de responder o crear un marco más concreto y creemos que en futuros proyectos debería de seguir realizando este tipo de trabajo ¿no? Algunas de las conclusiones que nos aportaron las asociaciones bueno que han sido la mayoría de ellas han sido creadas para llenar o rellenar un vacío que ellos como individuos o grupos veían en su entorno que realizan un trabajo necesario y algunos sobre todo los más locales que están dispuestos a darse feedback con nosotros o cualquiera que lleve a cabo este tipo de proyectos hemos tenido contactos con algunos nos han escrito algunos felicitando otros corregiendo de que no hemos expresado muy bien el trabajo que hacen o lo que hacen y otros quejándose directamente de que alguno que otro ha habido de que lo que aparece ahí no es correcto o no refleja muy bien sus pretensiones y con estas asociaciones hemos creado un mapa de localización que creemos que es bueno que viene que viene muy bien para tener esa perspectiva de donde están localizados la mayoría de estas asociaciones o iniciativas donde se han llevado a cabo porque bueno hemos visto todavía no es definitivo pero hemos visto que hay ciertas correlaciones entre la creación de estas asociaciones y los conflictos bélicos la represión vivida etcétera 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 de localidades o entornos donde se crean estas asociaciones os he traído un mapa de los bombardeos algunos de los bombardeos agresivos durante la guerra civil a partir del 1 de abril del 37 y como bueno hay una cierta o se puede ver alguna una cierta correlación entre los bombardeados los bombardeos realizados por las tropas franquistas con la ayuda de tropas extranjeras o extranjeras con la ayuda de los franquistas con la creación o la localización de las asociaciones los puntos más conflictivos bélicos que estuvieron o vivieron durante la guerra civil bueno esta es una interpretación todavía inicial pero a superponer los mapas hemos podido comprobar localidades bombardeas y creación de asociaciones una segunda lo cual vendría a confirmar la tesis inicial que las asociaciones no se crean por gusto de revivir el pasado si me parece que hay otra otra necesidad o otra motivación inicial aunque no sea manifiesto y aunque no sepamos o los intervinientes o constituyentes de esas asociaciones no lo sepan expresar de esa manera ¿cuáles son los otros aspectos que hemos trabajado en esta creación de un mapa de lugares? pues por otro lado están los espacios políticos administrativos del gobierno provisional de Euskadi un oficial un trabajo realizado por Aranés Landa y Sebastián en la cual se hace un mapa de los lugares de gestión del gobierno vasco en el 36 y el 37 ahora y en este y en el segundo informe en curso de realización se está realizando un mapa con más detalle el aspecto fundamental obviamente son los espacios de enfrentamiento bélico de confrontación bélica lugares de enfrentamiento bélico contra la guerra civil realizado por Pachís Vargas y hemos hecho una sucesión de acuerdo con una ficha hemos señalado y hemos jerarquizado cuáles son estos lugares fundamentales de enfrentamiento bélico de conformidad a la ficha que podéis ver y en Álava serían estos principales en Gipuzkoa todas estas y luego como pueden ver ustedes en Vizcaya bastantes más justo que el frente se estableció en el Valle del Deva en 1936 y la guerra se vio de forma más intensa en Vizcaya ciertamente el trabajo de Vargas ha sido un trabajo exhaustivo hemos tenido que contrastar estas fuentes y todas tienen conformidad a la metodología científica una relación de fuentes documentales contrastadas para establecer estos lugares como lugares de memoria y crear los ingenierarios o senderos posteriores otro aspecto que queremos también originar del informe sería la relación de bombardeos de núcleos urbanos y poblaciones civiles realizado bajo la decisión de Xavier Lujo y Pérez en el cual hemos querido señalar y aquí también una ficha correspondiente de las localidades bombardeadas o las tropas republicanas o las insurrectas las rebeldes con ayuda de las aviaciones principalmente alemana e italiana aquí se puede ver las localidades que sufrieron localidades de poblaciones civiles aparte luego también de los lugares de enfrentamiento bélico este mapa pues nos puede ser también como interpretación que el hecho de bombardeos como el de Durango o el de Guernica no son hechos aislados sino fue ya una estrategia confirma la hipótesis que se trata de un plan de experimentación de una nueva guerra un nuevo tipo de guerra que es la guerra total y observando el mapa vemos cómo la aviación forma parte y concretamente contra la población civil la población civil forma parte de U y se convierte en objetivo militar de forma escalonada y esto también con los sucesivos debates sobre quién ordenó y quién mandó y quién tiene la responsabilidad del bombardeo de Guernica solamente viendo todas estas decisiones todas las decisiones dependían del alto mando y obviamente fue decisión del alto mando franquista puesto que todas dependían de la decisión de bombardeo de las distintas localidades y otro aspecto importante los espacios habitados como prisiones y campos de concentración durante la guerra civil como lugares de memoria prisiones franquistas y prisiones republicanas pero hay que olvidar que desde 1976 con asaltos a los barcos prisión y asaltos también a las cárceles de la república bajo a partir de 1976 bajo posición y responsabilidad del gobierno vasco pues fueron y y son sin duda alguna espacios de memoria junto a las prisiones tenemos otro mapa de hospitales militares e infraestructura de hospitales militares en base a un libro sobre la sanidad militar que un excelente libro que fue utilizado en la causa general y que fue utilizado en los procesos juicios para acusar y fusilar a los responsables que construían esa sanidad militar en el servicio del gobierno vasco tanta eficiencia administrativa por parte del gobierno vasco finalmente esa documentación fue utilizada de forma inopinada obviamente porque querían demostrar la eficiencia de la administración vasca fue utilizada en los sucesivos juicios sumarísimos contra sus responsables y otro aspecto es el de lugares públicos y privados donde se utilizó trabajo forzado trabajo forzado vasca y aquí hay un primer mapa sobre lugares y por tanto también espacios de memoria sobre lugares de trabajo forzado bajo franquismo en la comunidad autónoma vasca es decir y también de forma documentada oralmente también hay otras pero estos son los lugares donde tenemos constancia documental de que se utilizó hoy su trabajo no he citado los autores anteriores que es Ipiño otro miembro de un grupo de investigación nuestro y ese es Fernando Mendiola uno de los animadores en Navarra de memoria de envidiac quien ha realizado esta nosotros este informe sobre lugares de trabajo forzado esto consiste en primer un volumen con unas recomendaciones para futuras actuaciones no me voy a extender son los 12 no me voy a extender en las recomendaciones el informe está colgado es decir que está en la página web pero en las recomendaciones nosotros puesto casi nos pidió Mónica de derechos humanos que nos implicáramos en próximas actuaciones en próximas recomendaciones y nosotros hicimos hasta ocho actuaciones ocho o una sugerencia de ocho no las voy a exponer pero sobre todas ellas y la más importante era crear un lugar común es decir que tengamos una perspectiva más común más allá de la experiencia local de cada una de las localidades y cada uno de los lugares y que quisiéramos cultivar esta visión más común con los ya digo con los posibles defectos que pudieran derivarse etcétera hay sobre distintas sugerencias que hacemos al respecto y en la segunda parte estos son los aspectos señalados las recomendaciones que hacemos a los poderes públicos para continuar con este trabajo y en segundo informe que próximamente se difundirá al público hemos trabajado de nuevo las administraciones públicas del gobierno vasco el aspecto también de los bombardeos finalmente la relación de bombardeos que antes teníamos en 400 600 se excede ya más de 1000 bombardeos en un periodo muy breve y documentado en función de en base a las partes de vuelo y el tercero y más importante es el de los itinerarios o senderos del exilio puesto que en el exilio también se cultiva y se trabaja un tipo de memoria estaríamos en la memoria de confrontación sin duda alguna y con ello con el segundo informe tratamos de identificar en lugares de memoria y las vías itinerarios senderos de memoria en el exilio tanto exilio europeo como exilio americano de estos refugiados y sin duda alguna un tema del exilio de los refugiados de actualidad de triste actualidad en el contexto europeo actual estos son los bueno la contribución que hacemos como grupo de investigación de la universidad del país vasco y finalmente como conclusión y volviendo otra vez al planteamiento inicial estamos o deberíamos de estar en una fase de construcción de la memoria de reparación y de restitución intentando superar ese techo ese límite que es establecido por el modelo de impunidad bueno con nuestra parte muchas gracias por la atención y bueno estamos dispuestos a escuchar las sugerencias opiniones críticas tanto sobre nuestro informe como su respuesta por una y por mí en esta exposición gracias 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 gracias